Música Oye este maldito loco me ha mirado de reo y me ha provocado un año más Me ha redado una partida de verdades y mentiras donde tiene tu alas de ganar He cargado mi guitarra con seis balas asesinas que piden revancias del bordón a la prima Ay, 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 la vida va a desenfundar provocando el ploma de mi garganta Ay, 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 en la que no quería jugar pero al final caí en la trampa Sonido sin que va a empezar la partida, prohibido hacer fullería, aunque eso se dice siempre Vamos a sortear la de quien baraja, que en Ganes se lleva a España, a ver quien empuja más fuerte Y mucho cuidado con marca la carta, aunque sea la urna la que reparta Del centro vienen banqueros, de carteras, del norte los pistoleros reclamando una frontera Y de sur los labriegos y los homeros muertos de pena Y los reyes no tienen una de espada, una de espada Los del centro presumen, de tener un rey Los del sur no tienen nada Desde el año 36 ya se acabó la partida, perdimos nosotros ocho Ya te dije Andalucía que no juegue con tramposo Ya te dije Andalucía que no juegue con tramposo Con el ping-pong, con el ping-pong juego Mira niña como duelen las palitas de febrero Yo no quiero para nada un puesto en el ayuntamiento Yo no quiero para nada un puesto en el ayuntamiento Ni de juez, ni de presidente, ni de teniente, ni de sargento Ni congresista, ni diputado, ni cura, ni alcalde, ni delegado Ni ministerio, ni la cartera A mí no me traga nadie de todas maneras Con el ping-pong, con el ping-pong juego El zapatero del pueblo y la dicha al señor Sherry El zapatero del pueblo y la dicha al señor Sherry Que parece con el bigote que el más malo de la peli Que en vez de botas tiene botella Una gaviota en vez de una estrella Zapatero a tu zapato O se lo voy a decir a mi tito Paco Con el ping-pong, con el ping-pong juego Mira niña como duelen las palitas de febrero Yo canto lo que escribo Y lo que escribo lo siento Si alguien resultará herido Perdón por mi sentimiento Con el ping-pong, con el ping-pong juego Yo tengo en mi escritorio Un diploma de poeta Que ama de mi repertorio Ni la rima de mi letra No pise un conservatorio No se aburre a veces y cuerdas Lo poquito que uno sabe Lo aprendido en la calle Casi sin darme cuenta Tras catorce carnavales Nunca me gustó que nadie Me llamase poeta No me llames poeta Soy aprendiz de copleros Solo miro la miseria La ruina de mi tierra Y la pongo en un libreto No me llames poeta Que no entiendo de poesía Mi pluma es la analfabeta Y el mes de marzo me seca La tinta del alma Mi pluma es la analfabeta Y el mes de marzo me seca 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 Para tu viento Hay un faro para tus temporales Eh, 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 eh Dice conquistar su tierra y su carita me ha conquistado. Y pa' mí ya no hay más flores que las que pones en su medena. Las de nuestros corazones parecen tambores, tambores de guerra. Yo no tengo la tumba de tu guerrero, pero tengo niña una que es la misma luna. Te escribe, te quiero, pero tengo niña una que es la misma luna. Te escribe, te quiero. Suenan tambores de guerra, porque una India me ha enamorado. Dice conquistar su tierra y su carita me ha conquistado. Y pa' mí ya no hay más flores que las que pones en su medena. Las de nuestros corazones parecen tambores, tambores de guerra. Las de nuestros corazones parecen tambores, tambores de guerra. ¡Suscríbete al canal!